Canal Puebla punto com Sí, ya se veía venir ¿No se escucha? Y yo en el coche Sí, ya se veía venir ¿No se escucha? Y yo en el coche Y ya se veía venir Y no pasaba nada Y estabas espantada ¡No, no, no! Sí, sí, ya se veía venir Pero yo en el coche Canal Puebla punto com